Ay, Rosita de mi vida, cariño, con las palmas arriba, venga Y esto va, para tú las Rositas Llorando, 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 me voy llorando Rosita Llorando, 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 me voy llorando Rosita Con tu desamor, retresionaste a mi corazón, no puedo quedarme por esa razón Retresionaste a mi corazón, no puedo quedarme por esa razón ¡Viva Santa Rosa! ¡A Santa Rosa de Guadalupe! Estoy destrozado, me alejo de ti, aunque ya no puedo vivir más Estoy destrozado, me alejo de ti, aunque ya no puedo vivir más Espero que tú vivas siempre feliz y nunca jamás tendré muerte Aunque no me quieras, tal vez otro amor allá y a muñejos me consolarán Un cariño, un abrazo, para mi comadre del alma, Rosita Montoya Llorando, 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 me voy llorando Rosita por tu desamor Llorando, llorando, llorando Rosita por tu desamor Tu retresionaste a mi corazón, no puedo quedarme por esa razón Tu retresionaste a mi corazón, no puedo quedarme por esa razón ¡Otra vez! Estoy destrozado, me alejo de ti, aunque ya no puedo vivir más Estoy destrozado, me alejo de ti, aunque ya no puedo vivir más Espero que tú vivas siempre feliz y nunca jamás tendré muerte Aunque no me quieras, tal vez otro amor allá y a muñejos me consolarán ¡Qué bonito! ¡Angelito Guaracá, sí señor! Estoy destrozado, me alejo de ti, aunque ya no puedo vivir más Estoy destrozado, me alejo de ti, aunque ya no puedo vivir más Tu retresionaste a mi corazón, no puedo quedarme por esa razón Tu retresionaste a mi corazón, no puedo quedarme por esa razón ¡Bando, sonido, sonido, un abrazo! Master Flash, máquina del sonido Z5